No sé qué día te olvidaste, de mí, y, y, de mí, y, y, yo de ti. No sé qué día te olvidaste de mí, yo de ti No sé qué día te olvidaste de mí, yo de ti No sé qué día te olvidaste de mí, yo de ti Esa guitarra y tal es A veces te extraño, ma, te quiero peinar Pero mentira te puedo adorar Dile que te deseo toda la estamina Con ella me pronuncié sin traccionar, eh Yo sé que tú en mi distancia no estás Abre la mano cuando estás mozada Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que no lo habíamos usado Vivido un momento mal Ojalá que se acabe el tema El tuyo no me olvide de ti Debo que no se contizas Debo que no daré puertas Cuando fue la última vez que te hizo morir No sé qué día te olvidaste de mí, yo de ti No sé qué día te olvidaste de mí, yo de ti No sé qué día te olvidaste de mí, yo de ti No sé qué día te olvidaste de mí Gracias por ver el video.